La verdad es que lo definiría, una palabra, podría decir que es pasión. Es un derbi que aquí se vive intensamente, es un día que las dos aficiones tienen mucha ilusión, muchas ganas y también es un derbi que se vive con mucho respeto, que lo puede celebrar a la vez y que se lo pasan en grande entre las dos aficiones. Está claro que la final de la Copa, al final de un título, el derbi, conseguir el título en una final contra el Atleti es algo que nunca se te olvida.